Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya sabéis que aquí hablamos sobre videojuegos todos los días, sobre Xbox, sobre Playstation, sobre Switch. Así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy toca seguir hablando sobre Playstation. Y es que ayer tuvimos la noticia de la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, que se lanzará el 9 de noviembre de este mismo año. También tuvimos un primer vistazo a las ediciones de coleccionista. Esto no lo traté con detenimiento en mi video de ayer, porque no me dio tiempo, pero hoy os traigo cuatro noticias importantísimas si tenéis una Playstation 5 o si estáis pensando en comprar una Playstation 5. Muy rápidamente, vamos a ver en primer lugar una nueva actualización del sistema que nos implementa ALLM. Lo he dicho bien, ¿no? Automatic Low Latency Mode, que es un modo de latencia baja automática. Vamos a ver qué significa esto y para qué sirve. Además, vamos a hablar de The Last of Us. Tenemos que hablar de este remake de la parte 1. Yo sé que algunas personas me dicen, tío, pero a mí me parece más un remaster. Sony ha confirmado, ha dicho oficialmente que es un remake y yo lo tengo que llamar remake, porque Sony así lo ha dicho, independientemente de lo que yo opine. Una vez dicho esto, bueno, pues tenemos un DLC exclusivo de tiendas game y vais a flipar con el DLC, ¿vale? Yo he flipado en colores cuando he visto las noticias. Aparte de esto, vamos a hablar también de la polémica con las ediciones coleccionistas de God of War, porque mucho martillito, mucha cajita, figurita y dados, todo lo que tú quieras, pero de nuevo volvemos a tener una edición coleccionista sin disco. Lo vamos a ver, vamos a ver por qué la edición coleccionista no trae disco, cosa que ya os adelanto, que a mí me parece lamentable. Yo pienso que debería incluir el disco, son lo mínimo que debería incluir, pero bueno, esto es algo que tiene su explicación. La vamos a ver y vamos a ver si nos convence o si no nos convence. Como siempre, yo os daré mi opinión. Y al final vamos a ver un juego que se ha retrasado, otro retraso más, otro retraso más este año, ¿no? Estamos teniendo muchos retrasos en 2022, pero bueno, se retrasa para que God of War no lo pise, básicamente. Así que, señores, vamos a hablar sobre todo esto sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos la actualización. PlayStation 5 se actualiza con mejoras y una nueva función. Notas del parche 22.01-05.500.08. ¿Quién le pone los nombres a estas actualizaciones, cariño? Tú dímelo, porque esto es que es muy curioso. Me llama mucho la atención. No sé ni siquiera si habré dicho el nombre bien, pero bueno, ahí está. Ese tenía que decir el nombre, porque es que es muy gracioso. Un nombre tan larguísimo, ¿vale? El firmware aprovecha la compatibilidad con ALLM o modo de baja latencia automática en pantallas compatibles, además de las habituales mejoras de rendimiento. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener, ¿vale? Este modo de Automatic Low Latency Mode o modo de latencia automática, de baja latencia automática, que se suma, además, aquí tenemos la, bueno, pues la notificación dentro de PlayStation. Yo tengo mi PlayStation ahora mismo en modo reposo, porque la he dejado descargando algunos juegos de PlayStation Plus y cuando la active, cuando la enciendo otra vez, supongo que ya estará instalada la actualización, ¿vale? Vivo al límite, ¿vale? Ya sabéis que por ahí dicen que si pones tu PlayStation 5 en modo reposo, explota, ¿vale? Yo llevo un año y pico con PlayStation 5 poniéndola en modo reposo de manera habitual y la mía nunca me ha dado ningún problema, pero me la juego, ¿vale? Yo vivo al límite, ya lo sabéis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Las principales funciones de esta actualización son, si utilizas un televisor compatible con ALLM, puedes modificar los ajustes en ajustes, pantalla de vídeo, salida de vídeo, ALLM. Si seleccionas automático, tu televisor cambiará de forma automática al modo de baja latencia cuando estés jugando y si seleccionas desactivado, no se activará, excepto durante la salida de VRR, que es la frecuencia de actualización variable, ¿vale? Y también tenemos mejoras en el rendimiento del sistema. Bueno, pues ahora PlayStation tiene este Automatic Low Latency Mode, tiene VRR y tiene HDR. Oye, pues muy bien. Todo lo que sea, más opciones para el usuario, mejor rendimiento y demás, si tenéis una televisión compatible con esto, oye, pues espectacular, ¿no? Una latencia súper, súper baja, lo cual viene muy bien, sobre todo para partidas competitivas o juegos complicados, ¿no? Decidme lo que vosotros opináis sobre esto y vamos a pasar a la siguiente noticia, ¿vale? Que me decís luego que se me hacen vídeos muy largos, pero es verdad, se me hacen al final vídeos de casi 25 minutos. Vamos a ver el DLC exclusivo de The Last of Us parte 1, que sale para PlayStation 5 en septiembre, el 2 de septiembre. Ya puedes reservar The Last of Us parte 1 en game con un DLC exclusivo. Hace poco yo traje un vídeo hablando sobre una rebaja de precios en una oferta temporal en Amazon. Una oferta que dejaba el juego a 55 euros. Esta oferta fue retirada, no sé si fue al día siguiente o algo así, ¿vale? Yo os recomiendo, como siempre, si tenéis una PlayStation 5 con lector de discos, que antes de reservar el juego en game, aunque ahora vamos a ver el DLC y si merece la pena o no, oye, pues echadle un vistazo a diversas tiendas porque seguramente hay alguna donde la podáis encontrar más barato, ¿vale? Podéis encontrar el juego más barato, ya sea en MediaMarkt, ya sea en Carrefour, ya sea en Amazon o donde sea, ¿vale? Vosotros echad un vistazo, comprad tiendas y como siempre comprad donde más os interese porque aquí hay un DLC que vais a flipar. Yo he visto en la noticia lo del DLC exclusivo. Claro, al principio comentábamos en este canal, cuando yo traje la noticia directamente, bueno, pues que tenía el DLC de Left Behind, ¿vale? Que es este DLC que estuvo en el juego original, que es una especie de prólogo donde conocemos a Eli más joven con una amiga y demás y todo lo que ocurre. Ok, esto obviamente está incluido en el juego, pero aquí tenemos The Last of Us parte 1 solo en game. Atenta a la publicidad porque aquí vais a flipar, ¿vale? Aquí vais a flipar, ¿vale? The Last of Us parte 1 solo en game y te pone, incluye el capítulo previo Left Behind en una publicidad de solo en game, como si el capítulo previo Left Behind solamente apareciera en esta promoción en game. Y esto es mentira. Compres el juego donde lo compres, te vas a llevar el DLC previo Left Behind, aquí lo tenemos. Lo que te llevas de regalo es un DLC con contenido adicional. Oye, contenido adicional, pues son suplementos adicionales y partes de arma adicionales. Vamos, que te pueden mejorar una habilidad con puntos de suplemento adicionales o pueden mejorar un arma, seguramente una vez. Ah, bueno, pues lo compras en game y te llevas puntitos de experiencia para tu personaje, ¿vale? Este es el DLC exclusivo de game, ¿vale? Que flipéis, para que flipáis, para que flipéis, voy a decirlo bien, ¿vale? Para que flipéis en colores igual que he flipado yo. Increíble. En la publicidad parece que el contenido exclusivo es el contenido previo este, capítulo previo Left Behind, pero no, eso está en todas, ¿eh? Es el tema de los suplementos adicionales y las partes de arma adicionales. Es para flipar. Señores de game, no me convencéis, ¿eh? A mí esto no me convence. Yo voy a mirar en Amazon a ver si lo puedo encontrar. Si no es, si no lo quiero comprar a 80, voy a ver si lo puedo encontrar a 60, 65 o algo así. En Amazon, algún sitio así, a ver, a ver qué tal, a ver qué puedo encontrar. Porque ya sabéis que para mí el problema de este remake o remaster o como lo queráis llamar, de este The Last of Us parte 1, el problema realmente no es lo que han hecho con el juego, que te puede gustar más, te puede gustar menos. Tenemos el antiguo ahí, ¿no? Tenemos el remaster de 2014. El problema real es el precio. Si tú esto me lo pones a un buen precio, pues me va a interesar. Debido a que yo me dedico a esto y que tengo un canal de actualidad de videojuegos, pues haré todo lo posible por traerlo, por hacer una comparativa. Oye, mira, el original se ve así o el remaster de 2014 se ve así y el nuevo se ve así. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Etcétera. Pero yo creo que este juego debería haber salido a precios reducidos. Os lo digo así de claro. Así es como yo lo siento, ¿vale? No dudo de que The Last of Us es una obra maestra. Yo no tengo ninguna duda. Me parece un juegazo espectacular, sobre todo el primero. El segundo también me gustó, pero el primero me parece impresionante. Además, ha creado mucha menos controversia, mucha menos polémica entre los aficionados, pero a Sony se le ha ido un poquito el precio por lo alto, ¿vale? Se le ha ido igual que se le fue con Returnal, por ejemplo, que son juegos que yo no considero que deban costar 80 euros, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Aquí me está pidiendo... ¿Esto qué es? Hobby Consolas me está pidiendo que quite la publicidad. No vean la publicidad que le meten en Hobby Consolas, ¿vale? Bueno, pues nada. Era una noticia de Hobby Consolas hablando de... Bueno, pues que tienes que pagar 10 euros para actualizar de PlayStation 4 o PlayStation 5 el God of War. God of War Ragnarok. Esto ya lo hablamos en el vídeo de ayer. Sí, no tiene actualización gratuita. Ya los juegos no van a tener actualización gratuita y la actualización te va a costar 10 euros, ¿vale? Yo no le veo ningún sentido, no me parece bien, no me parece bien, no estoy de acuerdo, pero esto ya estamos empezando a verlo también en otras empresas porque hace poco traje al canal, sobre todo en Twitter, en Twitter no, en la plataforma esta morada que no se debe mencionar aquí, traje The Quarry, ya sabéis, este juego que es una aventura gráfica, de terror y demás, es muy pelijuego y The Quarry ya costaba 5 euros más la versión de Series X que la de One. Supongo que en PlayStation también harían lo mismo, eran 5 euros, no eran 10 euros, pero vamos, que ya otras empresas también te lo están metiendo, ¿vale? Por ahora en Xbox seguimos con el Smart Delivery, así que por ahora en Xbox no hay problema, además de que los juegos entran día 1 en Game Pass, ¿no? Pero bueno, en fin, en PlayStation es lo que tenemos y ya lo sabíamos, tampoco me sorprende esto. Aquí tenemos todas las ediciones especiales, ¿vale? Aquí las tenéis, la normal, etcétera, lo vimos ayer muy por encima, no me quiero parar tanto en ver qué es lo que incluye para ver cada una de las cosas, a ver si esta noticia, mira, esta noticia no me la ha bloqueado Hobby Consolas por quitarle el, por ponerle el adblock, pero bueno, aquí tenemos, es que la imagen me ha llamado mucho la atención. Las ediciones coleccionistas de God of War no traerán al juego en disco, el Steelbook se quedará vacío, aquí lo tenemos, se ve Kratos partiendo un disco, eh, bueno. Aquí como vemos, la última edición, la edición más grande, la edición más importante, pues tiene los pines, la música, la música, la banda sonora en un disco, curioso que esto sí tenga disco, disco de vinilo, el Steelbook con los dos lobos, que está guapísimo, me encanta. Las figuras estas, el, bueno, Santuario de la Guardiana del Conocimiento, que es como el cajoncito este, ¿no? Tenemos los dados, tenemos un anillo, tenemos el martillo, un mapa, etcétera, bueno, vale. Y luego algunos complementos para el juego, pero una caja Steelbook sin disco de juego, y lo mismo, código impreso para el juego completo de God of War Ragnarok en PlayStation 4 y PlayStation 5, supongo que te trae las dos, las dos versiones, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto tiene una explicación, ¿vale? Y la explicación tiene, pues, diversas cosas que comentar. La primera es qué ocurre con los usuarios que tengan una consola digital, ¿no? No le puedes vender una edición con un disco físico a los usuarios que tienen una consola digital, porque no lo van a poder usar directamente, ¿ok? Luego, por otro lado, también habría que tener en cuenta que quizás, seguramente, habría que hacer una edición coleccionista con el disco de PlayStation 4 y una edición coleccionista con el disco de PlayStation 5, ¿ok? De acuerdo, ¿vale? Un usuario que quiera comprar la edición de PlayStation 4 no se va a llevar una de PlayStation 5 porque no le va a funcionar, y un usuario que sea de PlayStation 5 y que le quiera la edición coleccionista para PlayStation 5 no se va a llevar el disco de PlayStation 4, ¿ok? Aún así, yo creo que se podría haber puesto el disco de PlayStation 4 en todas y a lo mejor te ponen un código directamente para mejorarlo a PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? Esto plantea un problema logístico, ¿vale? Y esto yo entiendo que es verdad, que hay veces que otras empresas, que no es la empresa que fabrica los discos la que hace la edición coleccionista. Ok, de acuerdo, pero a pesar de los problemas logísticos, yo como usuario, como usuario de PlayStation, no tengo por qué aguantarme con esto y no comprar el disco físico, no tener el disco físico incluido. A mí me parece, pues un descaro, me parece que no está bien planteado desde mi punto de vista. Y es más, conozco a usuarios que han comprado la edición coleccionista de Horizon Forbidden West y luego han comprado el disco en formato físico aparte porque les encanta Horizon, les ha encantado y querían tener también su disco físico. Tío, una edición coleccionista con un martillo, todo lo que tú quieras, espectacular, todo lo que tú quieras. Yo no soy muy amante de estas ediciones porque me parece que están con un sobreprecio que flipas, pero bueno, al final somos muy apasionados y nos compramos las cosas que nos gustan y que nos llaman la atención y que hay mucha gente flipando con God of War. Esperando, este será el juego de su vida, lo que queráis. Pero no me parece de recibo que no tenga disco. Me parece una poca vergüenza porque lo primero que una persona quiere, que quiere un juego en edición coleccionista y demás, es el disco. Es el disco. Que luego tiene actualizaciones, que si el disco viene entero o no, todo lo que queráis. Esto ya se puede hablar, pero el disco con el juego debería venir. Debería venir. Aunque no te venga el último parche, aunque te hagan falta actualizaciones, pero me parece que no es de recibo. Yo no creo como alguien puede justificar esto. O sea, Jim Ryan o alguien de la propia editora te puede decir, no, pero es que los costes de producción y la logística y llevar el disco de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras. Pero no entiendo cómo un usuario puede defender esto, sinceramente. Así os lo digo. Vosotros vais a comprar la edición coleccionista de God of War. Si hay alguien aquí que quiera comprarla, por favor, ponedme debajo lo que opináis sobre el hecho de que esta edición coleccionista no tenga el disco. Yo no entiendo cómo esto se puede justificar. Y además, me llama la atención porque a la gente que estoy viendo justificando esto, en Twitter sobre todo, es gente que no lo va a comprar. La gente que la va a comprar o que le gustaría comprarla, que es súper fan de God of War, son los que se están quejando. Esta gente es la que se está quejando. Entonces, hombre, yo no la voy a comprar. Ya lo sabéis. A mí las ediciones coleccionistas me dan igual. Yo no las compro. Yo compro mi juego. Punto. Ya está. A mí no me, yo qué sé, no me llama tanto la atención tener el martillo, tener la cajita con los lobos. Todo lo que tú quieras. Pero al final yo acabo incluso comprando más formato digital que formato físico. Pero a mí me parecería una poca vergüenza. Y me molestaría, como usuario, que no me incluyera en el disco. Yo no sé, sinceramente, como digo, cómo alguien puede justificar esto. Pero bueno, aquí está. Ya cada uno que diga lo que quiera. Yo creo que incluso te podrían permitir, para empezar, que incluyeran siempre el disco de PlayStation 4 y un código de mejora a PlayStation 5. Oye, ya está. O dicen, no, es que se puede luego revender el disco. Si te trae un disco, se puede revender. Bueno, y si yo compro el disco en formato físico, ¿no lo puedo revender? ¿O qué pasa? Es que es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, la opción más barata para ellos, desde mi punto de vista, sería que incluyera el disco de PlayStation 4 y un código para la mejora de PlayStation 5. Que habrá gente que no querrá su disco con el membrete de PlayStation 4. De acuerdo. Pero creo que quizá podría ser una solución que no fuera mala para los usuarios y que tampoco fuera demasiado costosa para la empresa. Aunque yo desde aquí siempre miro por el usuario y la empresa, pues, que haga sus números, ¿vale? Porque esto parece ser que va a costar 400 euros. Parece ser. No hemos visto el precio oficial, pero parece ser que va a estar entre los 300 y los 400 euros, que son las últimas noticias que tenemos, ¿no? Las últimas informaciones de tiendas que lo han puesto a la venta ya para reservar. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Y luego, Forspoken, este juego que va a salir en el último trimestre del año, creo que en octubre, pues, se retrasa. Un juego de Square Lennox exclusivo para PlayStation 5. Y es impresionante la gimnasia mental que están haciendo algunos para ver esto como algo positivo, ¿vale? Para, de alguna manera, darle la vuelta al asunto y decir, oh, se acaba de anunciar el primer gran exclusivo de 2023. Pero, tío, si es un juego de 2022 que está retrasado. Porque este juego no se retrasa como God of War por no estar listo, God of War, Starfield, Halo, Horizon Forbidden West. Todos estos juegos se retrasaron porque no estaban listos. Pero, ¿por qué se retrasa Forspoken? Pues vamos a verlo. Dice, como resultado de continuas charlas con nuestros socios estratégicos, hemos tomado la decisión estratégica, bueno, con socios importantes, con socios clave concretamente. Hemos tomado la decisión estratégica de mover el lanzamiento de Forspoken al 24 de enero del 23. Todos los elementos del juego están completados, están terminados. Y el desarrollo está en su fase final de pulido. Nos gustaría agradeceros vuestro apoyo continuo y paciencia durante este viaje. Vuestra emoción por el juego, vuestro excitement, ¿no? Vuestra ilusión, sí, yo diría ilusión, por el juego nos inspira cada día. Y no podemos esperar para compartir más con vosotros sobre Spoken, Forspoken, perdón, con vosotros este verano. Así que seguramente este verano pues tengamos algún trailer o algo. Después de hablar con nuestros socios clave, después de hablar con PlayStation, ¿vale? Sinceramente. Después de hablar con PlayStation y decirles, oye, que me has puesto el God of War al lado. Me han puesto el God of War una semana o dos detrás. Dos o tres semanas creo que ha sido, ¿no? Nos vamos a pegar un batacazo. Entonces, claro, final de año, en octubre sale Call of Duty, sale Forspoken o salía. Iba a salir Forspoken, creo que era en octubre si no me equivoco. 18 de octubre, me puedo equivocar, ¿vale? Lo digo de memoria. Luego ahora tenemos, vamos a tener un nuevo FIFA, que va a ser el último con nombre FIFA. Luego tenemos también este God of War, por ejemplo. Entonces tenemos un fin de año muy apretado para los usuarios de PlayStation, para los usuarios en general, pero para PlayStation pues tiene Forspoken y God of War, que son dos pesos pesados, ¿no? Entonces, a ver, la cartera da para lo que da, ¿vale? Y aquí tienen claro que si los usuarios de PlayStation tienen que elegir entre comprar Forspoken o esperarse un par de semanas a jugar a God of War, se van a esperar un par de semanas a jugar a God of War. Y sinceramente no todo el mundo se puede comprar todos los juegos de lanzamiento y tienen que elegir. Tienen que, oye, ¿me llevo este o me llevo este? Así de claro, ¿no? Yo también lo hago muchas veces. Hay juegos de lanzamiento que yo no he podido comprar. No he podido comprar por tiempo y por dinero, ¿vale? Porque es que no hay recursos ni tiempo ni dinero para absolutamente todo. Así que lo han retrasado a enero por temas comerciales. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y ya he visto usuarios diciendo, Dios, el primer gran bombazo de 2023. Bueno, y si hubiera salido en 2022, hubiera sido exactamente el mismo bombazo. Hubiera sido exactamente igual, ¿vale? Así que tampoco, no sé, me parece que es retorcer mucho el discurso, verlo como algo espectacular. Cuando en este caso no parece ser por temas de que no está acabado. Oye, que no nos da tiempo, sino que el juego ya está acabado, lo están puliendo, están dándole los últimos retoques y para octubre lo tendrán listo de sobra. Pero comercialmente no merece la pena lanzarlo, ¿vale? Así que bueno, decidme lo que vosotros opináis sobre todas estas noticias de PlayStation. En breve tendréis más noticias y más información aquí sobre Xbox y Nintendo Switch, porque aquí lo que hacemos es hablar sobre videojuegos y disfrutar de videojuegos. Señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Quiero saber qué opináis sobre la nueva actualización de PlayStation, sobre el DLC brutal, DLC exclusivo, lo digo con sarcasmo, con ironía, ¿vale? Es broma. El DLC lamentable que tenemos en game. Que no me convence, a mí no me convence para comprar el juego allí, la verdad. Luego, el hecho de que God of War Ragnarok venga sin disco en su edición coleccionista. Me parece muy lamentable. Y luego el retraso de Forspoken. Comentadme lo que opináis sobre estas cuatro noticias y como siempre, si has llegado hasta aquí, yo te invito a que te suscribas, a que me dejes un like, que ayuda mucho al canal. Puedes darle también un supergracias a este vídeo y te puedes hacer miembro del canal para llevar tu apoyo al siguiente nivel. Mientras tanto, os recomiendo y os invito a que juguéis a los juegos que os apetezca a vosotros, no a lo que os diga la prensa ni a lo que os diga el youtuber de turno. Vosotros decidís, vosotros disfrutáis, jugad a lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo un par de videitos por aquí y nos vemos en breve. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye!